Esta película se hizo como se hace la vida, caminando, siguiendo paso a paso la enseñanza indígena de la abuelita, salir a encontrar sin buscar. Está hecha de la vibración de la hora, es hogareña, no soy chamán, ni gurú, mucho menos santo, solo soy el mensajero y lo importante es el mensaje. Yo vengo del lado de la desobediencia, del lado de los que decidimos seguir el corazón, el camino de los guerreros, poetas, locos. Dicen que estoy loco, dicen que estoy loco porque creo que perder la razón es el camino que conduce hacia el corazón, porque creo que la vida es mejor que el cine, es la obra de arte en movimiento eterno, la sincronía perfecta, la belleza viva, el poema de amor que no acaba. Creo que la vida es según como la miramos, si cambio la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. No es magia, es un acto de fe. Somos el lienzo, las pinturas y el artista. Ver la vida con ojos de belleza y arte, es conectarse a la vibración y cadencia del universo donde todos somos uno. La vida es para amarla, no para juzgarla. Dicen que estoy loco porque creo. Estamos viviendo un cambio de paradigma. Estamos viviendo el momento más esperado en la historia de la humanidad, el momento de la iluminación colectiva, o la posibilidad de iluminación colectiva. Y es, en realidad, un choque entre el viejo sistema de creencias que nos hizo creer, por ejemplo, que Dios nos iba a castigar, que nos hizo creer que los niños no saben, los jóvenes no entienden, los adultos tienen la razón, la mujer es el sexo débil, el sexo es pecado, que nos hicieron creer que nacer era un pecado, que nos hicieron creer, por ejemplo, que México es un país pobre, que no alcanza para todos, nos hicieron creer que los indígenas eran ignorantes, eran atrasados, eran sumisos, nos hicieron creer que el que no transa no avanza, que la mentira era lo políticamente correcto, nos hicieron creer que la media verdad era toda la verdad. Yo lo veo como un cuento, donde hace siglos, muchos siglos, la serpiente, esta figura del Génesis que tienta a alguien, esa misma serpiente, se presenta frente a toda la humanidad, y nos dice que la verdad de Dios la había separado entre el lado bueno y el lado malo. Y nos pregunta que cuál preferíamos. Y nosotros como humanidad dijimos, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo? Y la serpiente nos dijo, usen su juicio. Y a partir de ahí, de ese momento, en que empezamos a usar el juicio, los unos contra los otros, empezó esta batalla, esta guerra, de la humanidad contra el síguo mismo. Existe un lugar invisible de donde proviene todo lo visible. Es la fuente creadora de luz. Puedes llamarla Dios, Espíritu, Universo o Energía. La fe es la conexión. Estamos dejando atrás un mundo dominado por creencias y miedos para entrar con fe al reino de la creación. Estamos reconectándonos con la fuente de luz eterna. La diferencia entre un Dios falso, un Dios usurpador, que es la serpiente, que es la enseñanza, es el conocimiento, es todo el devenir que hemos aprendido, pero que al final eso no es Dios, que es lo que tenemos que entender. Y la idea de un Dios creador, y que si somos hechos a imagen y semejanza, nosotros tenemos que ser también creadores. En este caso, es el sistema de creencias donde nos exigen, nos obligan a tener obediencia, y en este sistema nosotros somos creadores. En esta pugna, en esta gran decisión, está justo hoy la humanidad. No es un asunto de juicio. A lo que nos vamos a enfrentar la humanidad, de manera individual, cada uno de nosotros, es a tomar una elección. Y la elección no es entre buenos y malos, ni izquierda ni derecha, ni católicos contra judíos. No, la elección tiene que ver con iluminación, con ignorancia. El viaje interior es difícil y desconcertante. No estoy seguro de haber podido aguantar lo vivido sin la compañía de Tiza, mi mujer de todas las vidas, y el fruto de su vientre, Daniel. Tiza tenía apenas 15 años cuando a mis 17 iniciamos nuestra relación. Somos almas gemelas. Hemos crecido juntos en las buenas, en las mejores y en las duras. Es la persona más fiel que he conocido, y ha sido más íntegra para conmigo de lo que yo con ella. Gracias a su amor, conocí a mi mejor amigo de la vida. Daniel es un hijo de su Tiza madre, honesto y transparente como yo hubiera querido serlo a su corta edad. Mi frase que mejor lo define es, cuando sea grande quiero ser como Daniel. Nació Pisis y es artista, y le ha tocado vivir de cerca nuestro terremoto. Es afortunado porque ha vivido cosas muy fuertes y trascendentes en sus primeros años. Tiza y Daniel han sido mis compañeros de viaje ideales y deseados. Ellos para mí representan la maestría y la humildad, el amor incondicional, la congruencia y el compromiso. Han sido y son mi ejemplo a seguir. El camino de Santiago en España nos enseñó que es mejor viajar ligeros y es más divertido caminar juntos. Justo en 33 años la vida me volvió de cabeza. Mi viejo sistema de creencias fue atacado por una realidad que se me abrió, que era mágica, y que no tenía yo contemplado que existiera siquiera esa posibilidad. O cuando alguien me platicaba ese tipo de posibilidades, yo decía que estaba mal. Empezó todo un devenir mágico, hasta toparme con una enseñanza maya, que he ido recibiendo a través de meditaciones. Y que básicamente es una forma en que yo he podido entender cómo está el juego. Y se basa en un principio muy simple, un principio que tendríamos que habernos enseñado a todos desde el kinder, que es creer es crear. Todo lo que uno cree, es lo que crea, como realidad. Por eso el viejo sistema de creencias se dividía entre víctimas y culpables. Y en el sentido de que si nosotros creamos la realidad con todo lo que creemos, uno cambia su estatus y el ser humano pasa a ser responsable de su propia creación.